¿Cómo está señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, hola, es colombiano. Bueno, perfecto. Nos vamos a remontar a mi preadolescencia porque fue hace mucho. Y tenía una amiga, tenía una amiga compañera de la escuela, del colegio que se llamaba Natalia. Natalia era mi mejor amiga de la escuela y teníamos otro amigo del barrio que se llamaba Jerónimo. Natalia de un día para otro empezó a tener comportamientos raros, a faltar y la madre nos dijo que no se sentía bien, que por eso no iba. Así que fuimos con mi amigo Jero y yo a su casa, una casa de pueblo, muy lejos, había como medio campo y no tanto. Estábamos tomando mate en el fondo de su casa, nos preguntamos qué pasaba, que por qué no quería juntarse con nosotros, que por qué andaba faltando al colegio. Y nos dijo que alguien le vino a buscar y que lo quería llevar. Nos miramos como pensando que no estaba haciendo un chiste y nos dijo que alguien me quiere llevar. De un momento para otro me empezó a pasar que todas las noches aparece mi ventana, me tiran las sábanas, me han empujado, me han hecho de todo y no sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer y me tiene acá como aislada y estaba como todo raro. Nosotros hasta ese momento tampoco creíamos. Y bueno, cambiábamos de tema, charlábamos o de otras cosas mientras y por fuera se escuchaban como que alguien corría o se movía algo de por ahí o como que esa presencia no quería que estemos ahí. Hicimos lo que pudimos en ese día en el que nos enteramos que por qué había faltado al colegio. Y volví ese día a mi casa, te lo conté a mi mamá. Mi mamá muy creyente, muy religiosa, me dijo que nada, que rezara por ella, no sé qué cosa más. De la iglesia no sé. Y nada, esa noche me acosté a dormir y a la madrugada tuve una parálisis de sueño y alguien como que se subió, bueno, que se te subió el muerto, dicen en México. Bueno, alguien como que subió encima y me dijo que la dejara en paz, que no me acercara a ella, a mi amiga Natalia. Y nada, bueno, me desperté llorando, le conté a mi mamá, me hizo rezar y no sé qué mierda más. Al día siguiente la fui a buscar a mi amiga Natalia, le dije que vayamos a la iglesia, que mi mamá me dijo que la lleve a la iglesia. Y cuando fuimos a ella, aceptó ir, fuimos a la iglesia que estaba cerca de nuestra casa y no podía entrar, como que la agarraba ahí, no sé, o temblaba así, no podía entrar. No podía entrar a la iglesia. Traía el chamu. Y me pedía por favor, me pedía por favor que nos vayamos. Nada, entonces mi mamá no me va a juntar nunca más con ella. No, eso que te iba a decir, nada, voy a tu mamá y adiós a misa. Sí, no sé, yo siempre trato de darle una explicación a todo. Me pasó hace poco de estar en la casa de un amigo y habían venido unos amigos de él, del sur, de Argentina, y él vive en una casa antigua y había una nena que estaba jugando, se fue a jugar a una habitación donde había un piano, qué sé yo, y él se escuchaba que tocaba en el piano y mi amigo dice que es pesada la tapa porque es de marfil para levantarla. Qué raro que la habrá levantado. Y después vino la nena corriendo y dijo, tío, le dijo, ¿puedo jugar con la nena de Celeste que estaba tocando el piano? No, güey, what the fuck. Y nos miramos entre todos y fue como, no, no puedes jugar. Y nos miramos y me dijo, nunca me pasó nada, qué raro. Y ahí nunca más quise ir a la casa. No, sí, me hizo. No, sí se me pone la piel chinita, güey, no mames, que yo tengo, o sea, es que a veces, yo tengo una amiga que una vez me enseñó, o sea, que me dijo, no, es que yo veo cosas y que una vez dijo que tenía una foto en la que se ve un niño atrás de ella y me enseñó la puta foto y sí se ve, o sea, está en su casa ella y es una foto y literalmente solo hay como un niño, pero como una silueta muy bien, o sea, es muy marcado, o sea, sí se ve que es un niño, pero no está ahí, o sea, ella estaba sola en su casa y sí se ve a el puto niño en la foto, yo vi la foto y dije, no mames, o sea, qué puto miedo. Tengo dos que me pasaron y digamos que era muy de estos, muy fanático de jugar juguitos y era fan del juego de Mortal Kombat y no sé, una vez, este, yo me había quedado en un rancho que era con mi puta nomás, porque mi mamá y mi abuelas habían ido a México, y pues bueno, estaba así en una noche, bien dormidito y todo, y qué pasa, que como no sé qué horas eran, porque ni celular traía, no recuerdo bien, y había un cierto personaje que era muy, que me gustaba demasiado, pero qué pasa, que no sé, de repente escuché un golpe así, pero bien fuerte en la pared, así, 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 medio dormidora, y dije, a ver, qué pasa, qué pasa, levanto nomás, abrí medio ojo y luego así unas cadenas, se empezaron a escuchar cadenas, dije, hijo, dije, no, verdad, dije, a lo mejor alguien de que estaba ahí, a lo mejor estaba moviendo algo, ¿no? Ya sabes, es de rancho, pues. Sí, un rancho. Hacían cositas, pero dije, me volví a dormir y como a los dos minutos otra vez, ah, se escuchó, pero ahora fueron las cadenas golpeando, y ya es cuando me levanté bien así, me desperté ahora sí, rápidamente, así de la cama, y de repente veo, como así, luego, luego las cadenas, y veo al personaje que a mí me gustaba, luego cómo se arrastra, y se me queda viendo claramente así, bien, 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 fijo, fijo, yo me quedé y dije, ¿qué pasó? Y dije, no es un sueño, y dije, no, y en eso, pues estaba al lado, estaba dormido con mi papá, y lo despierto, le digo, como loco, y se despierte y dice, ¿qué pasó? Él no creo que no lo veía, le digo, es que aquí tengo a alguien, tengo al personaje este, ¿verdad? Y dice, no, 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 y a mí, pues, ¿qué pasó? Me llevó luego, luego en la camioneta, y tenemos que bajar, ir a un pueblo, y me llevaron a la iglesia, pero ¿qué pasa? Que yo iba en la parte de atrás, iba en la parte de atrás, porque yo me asustaba mucho, me asustaba mucho, porque decía, no me importa, pero me asustaba demasiado, y en eso, la camioneta era cerrada, y vuelto para atrás, y en la ventana, veo cómo viene corriendo con las cadenas golpeando, y yo me quedo, y dije, ¿qué? Y nomás, le digo, pésale más, pésale más, porque, y si lo sentía muy aquí atrás, decía, no, corre, 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 llegué a la iglesia, de ahí ya no recuerdo muy bien qué pasó, pero más bien, pues, si me hicieron lo que tenía que pasar, y en ese momento ya me pasó muchas cosas, y, y dije, y hasta el día de hoy, digo, ¿por qué me pasó? Digo, no sé si fue un sueño, si fue verdad, pero digo, a lo mejor no fue sueño, más bien, en esa, en ese momento, cuando eres ya, eres niño, tienes la mente, tu imaginación, tu mente, que juega mal, obviamente, en esos momentos. Sí, sí. Hola, Jamón, saludan a Jamón, una de mis adoradoras. Eh, fue dos días antes del fallecimiento de mi abuela, empecé fuerte. Ok, no, empecé, sí, ok, ok. Fallece mi abuela, y yo en esos días quería una señal, quería saber si estaba bien, y una noche, bueno, durmiendo, estaba en mi habitación, claramente, tengo la cama, y enfrente un espejo gigante, en ese espejo lo usó mis abuelos, por ejemplo. Ok. Que ya no estaban, claramente. Sí. Ay, siempre dicen eso, como tener tu espejo enfrente, o sea, tener la cama y enfrente el espejo es como, no está bien. Buena idea. No es buena idea, exacto. Bueno, duermo, y en el sueño mismo, yo miro el espejo y veo una luz blanca, entonces yo ahí empiezo a decir, que poronga, o sea, estoy viendo una luz blanca en el espejo, y estoy, oscura, what the fuck. Y lo sigo mirando, lo sigo mirando fijamente, y me siento como en paz, empiezo a sentir una energía súper pacífica, como estaba en el cielo. O sea, porque me estaba muriendo, pero bueno, yo estaba mirando esa luz blanca que me traía paz. Ok. Y ahí, en ese mismo, fueron como segundos, me despierto, y siento como si fuese mi abuela. O sea, yo en el sueño no lo había sentido. Fuera del sueño, ahí siento como una energía, que era mi abuela. Y bueno, obviamente, empiezo a llorar, qué sé yo, y mi corazón a 3.000. Y bueno, yo ahí dije, es una señal de que está viva, o sea, que está viva. Que está, claro, hay algo después de la muerte que está bien. Ok. Bueno, esa es la historia cortita. Ah, está bonita. Y la segunda. Es como final feliz, ¿sabes? Entre todo lo que puede pasar, ¿sabes? Sí. En la segunda historia, esta fue justo unos años antes de esta segunda. Lo conté todo muy mal cronógicamente, pero bueno. Está bien. En esa historia yo era muy escéptica, yo no quería en absolutamente nada. Y yo iba a ir a hockey, estaba sola en casa, y buscaba el palo de hockey. No lo encontraba, no lo encontraba, y voy a la habitación. En la habitación, en ese momento, era cama cucheta, que era como una cama arriba y otra cama abajo. Ah, aquí decimos litera. Litera. Y en esa cama, si vos la moves mucho, te escucha, si la moves mucho. Y no encontraba el palo. Voy abajo de la cama, lo agarro. Yo en ese momento, detalle, estaba con mi perro solamente, y en ese momento se llamaba Pancho Siberiano. Agarro el palo, me voy de la habitación, y escucho la cama esa, la cucheta, moverse con todo. Se movía de una manera, se estaba sacudiendo. What the fuck? Y bueno, obviamente giro, tiro el palo a la mierda, y me voy corriendo. No, pero es tu arma. ¡Pancho! No. No, tiré el palo. Sí, lo llamaba Pancho, y nada, me quedé con él. Esas son las dos historias cortas que tengo. Tengo otras pedas, pero no sé, son muy cortitas. Durmiendo otra vez. No me acuerdo el sueño, yo me desperté con, como si fuese una mano en la espalda. O sea, me estaban acariciando. Y no era Pancho. No era Pancho. Era Mondo. Y bueno, obviamente. Y bueno, ahí empecé a rezar como si fuese católica, ¿no? Bueno. Y me quedé ahí dura. Déjamela leer, la voy a leer, la voy a leer. Dice... La primera cosa que me pasó en mi vida fue cuando estaba en el colegio por los años 2000, en el colegio distrital La Merced. Estaba yo sola en el patio donde queda el salón de la banda de marcha. Y pues llegué temprano para ensayo y fui a mirar por el agujero que tenía a la puerta. Y vi a un hombre con una cola larga... De cabello supongo, ¿no? Vestido de negro y tenía cuernos. Como yo. Y me quedé espantada y el personaje en cuestión se dio cuenta y volteó a mirar. Y cuando lo hizo salí corriendo porque me dio mucho miedo. También otra historia... ¿Quién mierda era, wey? What the fuck? También otra historia paranormal es que mis amigos empezaron a jugar algo parecido a la Ouija. Pero era que todos se cogían de la mano y cerraban los ojos y empezaban a invocar a alguien. Yo empecé a sentir cosas raras en el apartamento y me solté del círculo y me fui a otro lado. Entonces ellos siguieron con eso y cuando terminaron, supuestamente la actividad se apagó la luz de la sala. Se prendió el equipo de sonido y pues todos salieron corriendo. Y yo me quedé en el apartamento y sonó el teléfono y dije, hola. Y me responden, hola, soy Diego. Pero Diego estaba con nosotros. Y cuando pasó eso, todos gritaron y se fueron, pero yo no. Arroba Melina, esa es mi historia. Ojalá la puedas leer por mí, porfa. Gracias. Aplausos, aplausos. Dice, ¿alguno de los mods pudiera contar mi historia? Es que no tengo el micrófono conmigo, carita triste. Por favor. Y ahora sí, empieza la historia. Hace unos meses atrás, mi tío me comentó que le pasó una situación paranormal en su trabajo. Él me cuenta que después de un día de trabajo, uno de sus compañeros empezó a sentirse mal. Él es de soporte técnico en una empresa en Monterrey que se llama Yasaki. Por lo que normalmente pasan muchas horas en la empresa. Incluso a veces tiene que ir si le llaman en las noches. Pero en este caso, el compañero de mi tío mencionaba que el malestar que tenía no era nada parecido al cansancio o dolor de cabeza. Sino que sentía como si lo estuvieran mirando y sudaba un poco frío. Esto pasó por algunos días sin razón alguna. Pero, al parecer, podía pasarle a cualquier persona dentro de la oficina donde trabajan. Lo feo pasa cuando un día se siente tan mal que terminó retirándose de la oficina. Cosa que a mi tío le pareció curioso. Fue ahí cuando le comentaron que uno de sus compañeros, que era de turno nocturno, llegó a tomar esta foto y después entendió el porqué del malestar de su compañero. Que chingado es la bici pende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.